El presidente Alejandro Moreno tuvo la atención de mandarme un WhatsApp para decirme que lamentablemente no había podido seguir luchando para que yo encabezara la propuesta en la Ciudad de México, que se había hecho una serie de mediciones y que habían llegado una serie de acuerdos para la ciudad, pero que mis compañeros y mi liderazgo no quería descobijar. Siempre recibí del presidente Alejandro Moreno el dicho de vamos con todo, este es un frente democrático, no te vas a bajar, vas arriba de las encuestas, dicho de su propia voz. Posteriormente le escribí a Xochitl Galvez, a la cual ya le había escrito durante la tarde, toda vez que el presidente Alejandro Moreno días anteriores me había manifestado de que quien tenía la intención de que no fuera un proceso democrático y abierto era la propia candidata a la presidencia y que eso le preocupaba porque lo estaba presionando, la estaba presionando a Acción Nacional de que sacara ya un candidato. Y la respuesta de Xochitl Galvez fue, yo no estoy metiendo las manos, es un tema de los partidos. Y el día de hoy me pidió que si podía recibirle una llamada a lo que le manifesté a través de un mensaje Whatsapp, que mis respetos, que le deseaba la mejor de las suertes y que no entendía el porqué de su determinación, toda vez que yo era un candidato con las manos limpias, sin acusaciones, sin señalamientos y que además encabezaba las encuestas. A Alejandro Moreno le dije y le digo hoy en los medios de comunicación, Alejandro, no tienes palabra, has sido irresponsable, lamento muchísimo tu decisión de tratarme la manera en la que me trataste, el mandarme un mensaje de Whatsapp, no merece el respeto que hoy te tiene como diputado porque no se te olvide que cuando quería ser diputado por la Ciudad de México me pediste a mí y a la actual dirigencia de la ciudad que con mis votos que yo genero en los procesos electorales te ayudáramos. Hoy tienes ese fuero, ese cargo, gracias al liderazgo de los actores políticos de la ciudad y en especial, y como tú lo sabes, el que más aporta para tu partido en la ciudad sea Madrián Rubalcaba. Solamente el 23% de los votos del PRI de la ciudad emanan de mi alcaldía y sabes que mi liderazgo no solamente es en Coajimalpa. Alejandro, te deseo el mejor de los éxitos, espero que la negociación que hiciste la disfrutes y como te dije, no quiero ningún premio de consolación, me dijiste que lo anotabas con puntualidad, hermano, desde aquí te digo, la política se hace con honestidad y con responsabilidad. A los demás partidos les digo, no entiendo cómo se prestaron teniendo un candidato triunfador en una negociación en donde impulsarán a alguien que tiene vínculos con el crimen, que tiene imputaciones y que lamentablemente hoy en día sabemos que ya aquellos que han sido detenidos han reconocido su culpabilidad de la construcción de inmuebles irregulares y que yo pensé que en algún momento, a través de la candidatura de Xochitl Galvez, como ella lo dijo, no tendría ni rateros, ni pendejos, ni huevones. Y bueno, lamentablemente, pues esto sin duda me parece que queda en duda.